Nada puede llevar a un hijo a matar a su padre, excepto situaciones de extremada peligro donde está involucrada la vida del hijo que se defiende, digamos así. O bien hay casos en que un hijo puede matar a un padre en defensa de su madre en estados de mucho riesgo. Pero sacando esas excepciones, no hay nada que amerite que un hijo mate a su padre. Si lo hace es porque está llevado por ambiciones extremas y porque tiene alguna personalidad especial. ¿Por qué? Matar a un padre, ni hablar a una madre, el asiquis del asesino tiene que superar muchos tabúes, muchos diques morales, muchos principios culturalmente aceptados desde hace milenios. Y todo eso tiene que saltarlo como para poder ejecutar esa acción. Así que no es ninguna persona, si se trata del acusado, no es ninguna persona simple que pueda ser leída linealmente. Es una psiquis muy particular, muy compleja y con ribetes de oscuridad psíquica muy llamativos. Muy llamativos. Se lo voy a preguntar, a ver, se lo voy a preguntar de manera lo más llano posible. ¿Una persona se vuelve loca antes de matar a un padre o una madre? No, para nada, en absoluto, no. Hay casos en que personas psicóticas han matado a padres, ¿no? Y se nota, y se nota, y han sido investigadas, presentan esquizofrenia, ese tipo de cosas. Pero acá estamos con una persona de cerca de 47 años, ¿sí? En ejercicio de sus funciones, plenamente, como por ejemplo era empresario, va a ese empresario, lo cual nos saca de todo el plano de lo que es la psicosis. No podemos hablar acá de psicosis, en absoluto. Claro. Sí, podemos hablar de una personalidad compleja. Y con respecto a, a ver, y acá lo emparento con lo legal, porque se supone que mató para encubrir el delito de estafa, ¿no? Lo que se llama criminis causa en la calificación del homicidio. Pero, ¿a usted le parece que este hombre, o la cabeza de un hombre que comete una estafa sobre un familiar, ve encerrada todas las puertas y la única salida es la muerte? Digo, en lugar de evaluar, che, ¿qué me conviene, la cárcel o pelearme con mi familia? O la bancarrota, digo. No, Jesse, este, no es esa evaluación. Bueno, simplemente hay que recordar que los psicópatas, estamos hablando de uno de ellos, que los psicópatas son lúdicos, es decir, apuestan. La apuesta en este caso podría ser, que no estamos ahí todavía bien analizados todas estas cosas, podría ser, voy a hacer la acción y no me van a pescar a mí, y no van a pensar jamás que yo soy el responsable porque voy a tomar los siguientes recaudos. Por eso, según las crónicas, dice que uno de los que acusaban a María, que era la señora auxiliar de limpieza, era él mismo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Hugo, y con respecto a quién ejecutó primero, ¿por dónde pasa en la mente humana esa...? Porque, a ver, la mamá lo tuvo en el vientre, ¿no? La mamá es un ser quizás más especial que el padre siempre, ¿no? Fundamentalmente para el hijo varón. Pero, Jesse, yo realmente me congratulo con tu expresión, porque esa es la expresión de un varón común, ¿sí? Que tiene una familia que ha sido querido y ha querido a su familia, y entonces tienes valores comunitarios. Es decir, son valores empáticos, todos nosotros podemos apoyar lo que acabas de decir. Pero tratando de ser el psicópata, él tiene sus propios valores, sus propios códigos, y entonces puede obrar de una manera tan aberrante, cosas que ni vos, ni yo, ni la mayoría de los que están ahí en tu canal haría jamás. Claro. Y doctor, perdón, Liliana Caruso, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Liliana? A mí, bien, me llama la atención algo, ¿no? Porque, como usted dice, nosotros reaccionaríamos de una forma. A mí, si me vienen a buscar, me vienen a detener, me bajan de la camioneta, veo un montón de policías que me esposan, y me dicen, ¿estás acusado del asesinato de tus padres? Yo creo que, y no tengo nada que ver, empiezo a saltar, empiezo a gritar y a decir, vayan a buscar al verdadero homicida que me están haciendo a mí. Este hombre no tuvo ninguna actitud, le bajó tranquilo, no dijo nada, puso las manos. ¿Se puede hacer una lectura de esa situación? Sí, con mucho gusto. Eso significa que habla de la frialdad psíquica de este sujeto que no reacciona, como reaccionaremos cualquiera de nosotros, ante una imputación injusta. Es más, ¿sabes cuál es la reacción común ante una imputación así o ante un hecho muy shockeante? Es el estupor, es el quedarse como paralizado, que fue lo que le pasó a María cuando abre la puerta al garage y se encuentra con los señores de la casa muertos en el asiento del sur. Entonces esa mujer quedó paralizada, porque le costaba a ese cerebro asimilar lo que estaba viendo. Por eso tardó en comunicarse con uno, tardó en comunicarse con otro, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos así, esta chica, la que señalan como que tenía una relación con él, dice, la ruina de la vida, estoy destruida. Así es como, hay un derrumbe ante la noticia de que la persona que salía con ella, que tenía una relación con ella, de pronto es señalado como el autor de semejante brutalidad asesina. ¿Llegan al consultorio pacientes, y ahora voy ya a su día a día profesional, de gente que odia a los padres? Sí, hay personas que odian a los padres y hay padres que odian a sus hijos. ¿Ah, sí? Son muy pocos, por suerte, pero muy, muy pocos. Y se ven, la mayoría de la fuente de ese odio, tanto para padres como para hijos, es la decepción. Es la decepción. Que se han decepcionado tanto, o las conductas demasiado agresivas del padre sobre el hijo, o del hijo que ha robado, o ha violado a una de sus hermanas, por ejemplo. Entonces los padres tienen una carga muy negativa. Pero digo, gente que reacciona contra los padres o de los padres hacia los hijos sin motivación aparente, porque si hubo un abuso intrafamiliar o hubo violencia intramuros y demás, uno podría encontrar un justificativo en el odio o el rechazo. Pero digo, ¿se da también que la misma naturaleza implique esto? Como, por ejemplo, se da en el sentimiento de la adolescencia, donde el proceso de la pubertad y la adolescencia te llama a mirar a tus padres en otra vereda y a enfrentarlos, y a lo mejor es una situación, digamos, momentánea. Disculpadme, Jesse, pero... No, Jesse, no, 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 porque uno puede tener peleas con los padres en la adolescencia, pero hay una actitud rebelde. Porque en la adolescencia hay un proceso de autoformación. Él se está formando como persona. Pasa de niño a persona y es un periodo difícil de pasar. Entre esas diferenciaciones con el padre, significa que va a presentar batalla porque él quiere ser de una manera y el padre, por supuesto, con buen corazón, quiere que sea de otra porque eso cree que le va a ser más fácil la vida que le espera, ¿sí? Entonces hay choques, hay discusiones, hay silencios, esas peleas que ni le habla el hijo y el padre tampoco le habla. Bueno, todo lo que quieras, pero eso no implica para nada que se genere en el cerebro adolescente, lo voy a matar a mi padre, así, solución. Eso es muy psicopático, no tiene nada que ver con... Pero está bueno aclararlo, está bueno aclararlo porque la verdad que después del tratamiento que le hemos dado en televisión como seres humanos, no sé si les pasó a ustedes, pero yo lo primero que hice es hablarle a mis viejos porque la verdad que no podía creer esta situación. Digo, ayer cuando salimos del set aquí, después del programa de Bilouta, la verdad que uno salía con una sensación de vacío porque no podíamos entender la decisión de este hombre, un hombre de 47 años, pero aparte con muchísimo dinero, con la vida resuelta. Déjame hablar un poquito de eso. Eso que acabas de decir, esa sensación de vacío, indica que tu lógica está muy lejos de la lógica psicopática. Porque justamente una característica de la lógica del psicópata es que no se le entiende. No se entiende esa lógica, no se entiende por qué hizo lo que hizo. Y entonces te queda esa sensación de desconcierto. Y digamos, como uno está acostumbrado a pensar, atención, Jesse, empáticamente, yo, empática es esto, yo en lugar de él haría tal cosa y tal otro. Me iría a Uruguay, empezaría de nuevo. Tenés 150 opciones en tu cabeza porque pensás empáticamente. Ahora el psicópata no, el psicópata tiene una lógica particular y única y entonces él se representó como solución de todos sus problemas, matar a esos padres, a él nunca lo van a agarrar y apoderarse de toda la fortuna, arreglando después con los hermanos. Claro, e hipotecando la vida de toda la familia, porque la verdad que este episodio marca fuego a todas las generaciones. Eso no le importa. No le importa, claro, ¿qué le va a importar eso? No le importan las consecuencias. Vuelvo sobre el punto de haber ejecutado a los dos. Digo, ni siquiera el rostro de que quedó vivo en segundo término, o podemos decir el que él mata a uno de los dos, ni siquiera el ver el rostro de la otra persona lo amedrenta, ¿no? Al psicópata. A ver, bueno, tengo que decirte, viste que yo soy especialista en psicopatía en todo el país y hablo hispano, tengo que decirte que vos no sos psicópata, Ceci. No tenés ningún elemento de psicopatía. Muchas gracias, muchas gracias. No le importa para mí. La verdad le hablo, pero le estoy hablando como ser humano, le estoy hablando como ser humano, Hugo, doctor, le estoy hablando como ser humano, porque no podemos creer el episodio. Digo, nosotros, a ver, en la historia periodística nuestra, caso Joclender, éramos muy chicos, pero todos leímos las crónicas de Joclender. Caso Davousa, Lili, que ahora los Davousa, que también mataron al padre, también tenían muchísima plata, terminaron matando al padre, ¿se acuerdan? Los empresarios de YPF. Bueno, los Davousa. Sí. Y este caso, yo no recuerdo otro caso. Y las hermanas satánicas, perdón, las hermanas satánicas mataron a su papá. No sé si es lo mismo. En un rito, ¿no? Sí, en un rito, exactamente. Sí, también hubo un caso en la casa de campo que también se mató. Sí, también. De todos modos, de todos modos te quiero decir, Jessel, que justamente todas esas cosas que vos decís, esos son pensamientos empáticos. Nosotros, si estuvieramos en ese lugar, la cara de nuestra madre, la que nos dio el ser, los que nos alimentó, nos llevó a la escuela, se preocupó por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a hacerle esto? Y si, obviamente, me parece que lo que mató primero fue al padre, con una razón de superioridad. Sí. El padre puede reaccionar. Y después habrá matado a la madre, sin duda. Usted dice que el primero mató al padre. Bueno, perdón, con un almohadón. El padre podía, de alguna manera, ser una amenaza para él, una potencial amenaza. El padre, ex policía, manejo de armas. Y después terminó matando a la madre. Y perdón, recordemos, doctor y Mariano, que la mamá aparentemente tenía como... Y se encontró un almohadón con el balazo, por lo tanto, lo que se cree es que le pudo haber tapado la cara para no verla, ¿no? Me parece algo... No, 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 no. Eso es para no hacer ruido. Para no hacer ruido. Ah, por favor. Y pero al padre, ¿por qué? Si al padre eran tres balazos, eran más todavía, eran más ruido todavía. Aparentemente, el garage también tenía una situación muy particular, porque estaba muy cerrado, estaba hacia abajo, digo, era difícil. Pero a tres disparos se escuchan más que uno. Sí, bueno, pero a veces son detallecitos, a pesar de lo morboso de este asunto. Horrible. Pero la realidad es que los mató. Esa es la realidad. Es el hecho, duro, salvaje. Los mató, ¿sí? Y los mató a los dos. Porque si es una cuestión de plata, si muere el padre, hereda a la madre. La mata a la madre y, bueno, heredan los hijos. O sea, él, acá estoy. Claro. Claro, igualmente, él es un hijo. Es un hijo indigno para la herencia desde su madre y su padre. ¿Por qué? A partir de la comisión del hecho doloso. ¿Por qué ahora? Perdón, ¿por qué ahora? Porque a partir de la comisión del hecho doloso. No, sí, pero digo, ahora, lo que dice, pero digo, seguir haciéndolo, ¿no entendí mal? ¿O entendí mal? No, no, no. A partir de ahora, como es el asesino, no le corresponde nada. Claro, igual no había testamento acá, ¿viste? Era una cosa... Con más razón. Sí, con más razón. Él se quedaba con el efectivo. Doctor, la verdad es que me quedé pensando en esto del psicópata, ¿no? ¿Y cuándo una persona se convierte en psicópata? ¿En qué momento de la vida o cuál es el disparador? ¿Hay un agente externo que provoca que uno se convierta en psicópata? Todos los trabajos que yo tengo y que he leído y los autores internacionales, no hay ninguna referencia a que un psicópata se pueda formar a través de daño traumático en la infancia, por ejemplo, o situaciones adversas en el desarrollo. Si bien no tenemos todavía los elementos de la biología genética necesaria, la mayoría estamos de acuerdo, que trabajamos en esto, que estamos exclusivamente trabajando en psicopatía, que ya vienen así de fábrica, Jessy, para hacer la corte que todo el mundo entiende. Yo puedo recuperar algunas imágenes, le voy a pedir a nuestra productora ejecutiva a ver si podemos recuperar algunos rostros. Por ejemplo, el rostro de Martín cuando es detenido, el rostro de la mucama cuando es detenida. Sí. Y me gustaría que lo vea el doctor Hugo, el mejor, el doctor Marietán. Es el número uno. La explicación que nos está dando, la verdad que, doctor, le digo que... ¿Usted es psicólogo también o no? ¿O es psiquiatra nada más? Sí, me conformé con ser psiquiatra. Psiquiatra. No, le estoy pidiendo a la producción imagen. Los rostros cuando detuvieron a Martín, el rostro de la mucama cuando habló en estas horas, no va a ser muy difícil buscarlo porque lo tenemos en los países. A ver, acá tenemos el rostro de... Ahí lo vemos. Era la imagen que yo te decía, ¿no? Esa es la imagen de Martín. A ver. Tranquilo. ¿Qué ve Hugo ahí? ¿Qué ve en este hombre de lentes que ni se inmuta cuando llega a la comisión de la DDI a detenerlo? ¿Qué está viendo ahí? Perfecto, Jesse. Es ese rostro, ¿no es cierto? Antes decíamos impávido, tranquilo. Como que está haciendo un trámite del cual pronto va a sacar. Acá no hay desesperación, no hay rebeldía, no hay sentimiento de esto es total y absolutamente injusto. No hay nada de eso. O qué están haciendo, suéltenme. O todas expresiones emocionales que indican que la persona que está sometida a que lo exposen se sienta absolutamente agredido por la sociedad. No hay sentimiento, no hay sentimiento, no siente nada porque ni siquiera enojo, no sé. O que algo salió mal, estoy enojado conmigo. Digo, ¿qué puede sentir una persona así? Yo no sé si a esta altura, una cosa quería decirte, ya me haces esa pregunta. Yo no sé si a esta altura donde la policía procede a detenerlo, él sabía, ya sabía que la señora de auxiliar de limpieza, María, la habían sobrecidido, no sobrecidido, sino que la habían soltado. No sé si él sabía eso. Tal vez estaba jugando todavía con ese factor. A mí me cuenta una fuente que casi como que por algunas horas se estiró el tema de la liberación de Ninfa para hasta tener corroborado... O que él no sospechara en realidad. Claro, para que él no sospechara. Esa es una actitud muy inteligente de parte del juzgado, de la policía, de los fiscales. Está muy bien, muy bien. Porque eso le daba tranquilidad a este hombre que no lo iban a buscar. Vamos a repetir este concepto. Son lúdicos, apuestan, juegan, creen que van a ganar siempre. Se creen superiores a los demás y piensan que los otros son bastante tontos y no van a poder llegar a ganar. Doctor Marietán, impecable el análisis. Le mandamos acá con Lili un gran abrazo y bueno, volveremos a hablar en cualquier momentito. Sí, cómo no. Esta noche a las 9 te veo. ¿A las 9? A las 11. A las 11. Ah, a las 11 con Babi. Ah, bueno. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Hugo Marietán con nosotros.